Felicidades. Ay, mi niña. Tirocillos de orejas, ¿eh? De 10 en 10, para no abusar. 10, 20 y 1. Feliz cumpleaños, Pioja. Te he traído tu desayuno favorito. No hacía falta, Javi. Oh, mira, sí. Sí, porque no se me ocurre mejor forma de empezar el día. Tu día. Qué lástima que no podamos celebrarlo todos esta noche, como Dios manda, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues, hija, porque mi jefe en la editorial nos ha invitado a tu padre y a mí a la presentación de un libro, y sería conveniente que fuéramos. ¿Estás nervioso? Pues yo solo de pensar que Laura descubre que soy novato, vaya, que me entran los siete mal. Dios, si quieres te puedo contar un poco la primera experiencia de tu vida. No, 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 no. Por supuesto que no, que me quieres traumatizar o qué. Bueno, pues entonces no te puedo ayudar. De esta forma, recuerda lo que te dije, ¿eh? Ten cabeza. ¿Cabeza? Es el problema, que no paro de darle vueltas a la cabeza. ¿Qué vas a hacer, que? Pues eso, que voy a comprar un conjunto de lencería para estrenarlo y con Ignacio. Ya, nos tengo que aprovechar que no hay nadie en casa. Además, que no entiendo a qué viene tanta la araca, ya te dije que lo iba a hacer. Es que no podéis. ¿Por qué? ¿Por qué no estáis casados? No me seas antigua. ¿Qué tiene que ver eso para dejar de ser virgen? ¿No os estáis desviando un poco hacia un periodismo sensacionalista? Totalmente. Pero son artículos impuestos por el Gran Duque. Ni siquiera pasan por la mano de Carvajal. ¿Qué me dices? ¿Tanto poder tiene ahora tu unión? Desde que tú te fuiste, lleva la voz cantante. Me dejas de piedra. Así estamos todos cuando leemos los artículos de la señorita Padre Navides. Bueno, espero que esto te alegre el día. Acéptalo, por favor. Pero, mujer, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Nada, nada. Que no estoy enfadada contigo, Benigna. Ya te lo he dicho. Uy, pues lo disimulas muy bien, ¿eh? Porque, amor, cada vez que me ves, se te cambia la cara. Eso son imaginaciones tuyas. Y me voy, que esto me pesa un quinto. Cuenta de caer, que te he hecho una mano. Oye, que no, que no, que no. Oye, que no, hombre. Si te digo que no, es que no, Benigna. No, mujer, que yo solo te quería ayudar. No, 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 hace falta que te pongas así. La última vez que me quisiste ayudar, acusaste a mi hija de ladrona, ¿eh? Por poco la pierdo. María y yo tenemos algo que contarte. Sí. Y es que esta noche va a venir Cándido Millares a verla para un papel. ¿Cándido Millares, el productor teatral? Estáis de broma, ¿no? No, no, no. Está montando la Celestina y, bueno, le quiere hacer una prueba. ¿Qué le parece? Ya nos podría hablar contigo un momento. Claro. Ya he hablado con Vicky sobre el tema. Pero me gustaría saber tu versión de lo que pasó. De lo que pasó la noche del accidente. Te juro que fue eso, un accidente. Ni Vicky ni yo queríamos hacerle daño. Lo sé. Y os creo.